¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que mi relación con la universidad es bastante antigua. Yo, como dijo Alejandro, voy a hablar de un tema que estoy ya desde hace dos años trabajando, que en realidad continuidad de unos trabajos que había hecho sobre las fuerzas de guerra de la Confederación y del Estado de Buenos Aires en sus dos enfrentamientos, y entonces, como justamente dirigiendo la tesis de Alejandro y siguiendo las cosas que Alejandro fue haciendo después, fui cada vez más consciente de la importancia de un enfoque nuevo sobre los temas que tienen que ver con las guerras, etc. Muy lejos de mí ha sido una lectura patriótica. Hoy, franceses, ingleses y alemanes discuten sobre las guerras europeas, la primera y la segunda, que ninguno de ellos se les ocurre decir, como uno puede leer en trabajos publicados ya en el siglo XXI, que las fuerzas argentinas tenían mucho valor, más barbaros, tapabas. Incluso leer lo que dijo Mitre un día, que me pareció increíble, después de Kuru Paití, que fue una derrota estrepitosa de las fuerzas aliadas, sobre todo por el mal planteo estratégico de Mitre, de cómo enfocar la batalla, vamos a ver algo sobre eso en un momento, y entonces Mitre dice, bueno, va a resultar que no somos los mejores soldados del mundo. Yo realmente un par de menos se lo pude creer, que el mensaje podría generar los mejores soldados del mundo, pero bueno, eso es una enfermedad que se quita, qué sé yo, se quita leyendo a lo mejor. Bueno, ustedes ven acá, en el libro de Claudio Madris, Alfabetos, es un libro excelente, recuerda lo que Joseph Roth, en la marcha de Radieschi, decía, a Francisco José no le gustaban las guerras, porque sabía que se pierden. Es decir, que cualquiera hacía su desenlace, todas las partes en visa resultan derrotadas. Tan alto es su coste y tan impredecibles son las consecuencias de un conflicto. Piensen en Malvinas. No hay mucho que decir. Las guerras son así. No quiero hacer filosofía sobre qué están fundadas las guerras, así que sé yo, porque creo que no vale la pena. Primera cosa, la de la Sarmustés es entre el 20 de abril de 1865, que fuerzas paraguayas ocupan dos buques, bueno, argentinos, y después la ciudad de Corrientes, porque Solano López había pedido cruzar la provincia de Corrientes, en el norte, es decir, en la parte de Corrientes Misiones, cuyas fronteras no estaban para nada definidas todavía, para nada definidas. Así que, que eso era territorio argentino, había que demostrarlo. Piles pasar para atacar Brasil, porque apoyando al presidente blanco uruguayo, que había sido atacado por el Brasil, sobre todo después de los hechos del Paysandú, donde el alivante de Tamandaré brasileño bombatió la ciudad, y hubo más bien más cosas, que produjo una indignación muy grande en todo el litoral, en Corrientes, y sobre todo en Entre Ríos. Bueno, así es que se va a ver. Sobre las causas hay millones de cosas escritas. El mejor libro ha sido escrito por un norteamericano, Wiggum, Thomas Wiggum, que creo que es el libro más objetivo, entre comillas, porque en estas cosas es muy difícil ser objetivo, pero que más recoge los puntos de vista y las posiciones de cada uno de los contendientes. Yo en esta primera parte quería que ustedes vieran algunos de los productos, digamos, de la guerra. Este es un diario azuceno, el Sentinela, el diario más importante, un diario para el gobierno ambiental, donde se ve a Mitre, a Venancio Flores, el comandante de las tropas, a reducir las tropas orientales, a Castro y a Caixillas, que eran los dos, uno general y el doctor Mariscal, que dirigían las tropas brasileñas. Acá hay una representación también en el Sentinela de Solano López, con el caballo entre las nubes. La realidad es un poquito más... Este es un dibujo hecho a partir del cadáver de Solano López, después de Cerro Corral, cuando lo matan en Cerro Corral. Y dice una frase, que es una de las únicas frases verdaderas de toda esta guerra. Muero con mi pueblo, diámenlo, lo considero. Muerir con su pueblo. Ustedes saben que la primera víctima de una guerra es la guerra. Todas las guerras son iguales. Entonces es muy, muy difícil, como van a ver ahora, tener datos certeros sobre cantidad de tropas, calidad de las tropas, calidad del armamento, cantidad de heridos, cantidad de muertos. Eso es. Todavía sobre la parte de heridos y muertos no hay avanzado mucho, porque las fuentes son excesivamente cercanas a los contendientes que, por lo tanto, mienten invariablemente. Acuérdense, nuevamente, no hay que ver. Bueno, así son. Todavía. Acá lo vemos a Mistre, ahí en el medio, este señor que está acá. Mistre con su barba y este sombrero, etcétera, que es uno de los personajes importantes de la guerra. Y una de las series documentales completadas, hace mucho, mucho, en 1911, que he usado mucho, es la propia correspondencia de Mistre con Eli Oves, que era ministro de guerra y jefe, segundo jefe del ejército argentino, con Emilio Mistre, su hermano, con Elizalde, el ministro de Relaciones Exteriores, que era muy próximo a Mistre. Y esta compilación la hizo el propio Mistre. Entonces, hay que tener un cuidado enorme para usar esta compilación. Miren lo que Mistre dice en una de las cartas de esta compilación y miren la confianza que se puede tener. Dice Mistre en una carta a Geli, le mando el documento sobre la situación que resultó en Corrientes. Como este documento es peligroso para el que lo ha firmado, quémelo después que lo lean las personas del gobierno. Está como para confiarle. Después le dice a Emilio, su hermano, te dije varias veces que no escribas nada. Habla y no dejes trazas. este es el que hace la compilación. Así que podemos dudar un poco de cómo seleccionó, qué seleccionó y qué dejó afuera. El archivo es un desastre. Está abierto tres horas por semana los miércoles de dos a cinco. Es decir, que yo me tomaría más o menos unos trescientos veinticuatro años para trabajar en el archivo por lo tanto he abandonado ese libro. Pero el día que escriba un libro voy a poner este. Señores, no miréis mucho el archivo. Bueno, acá hay una serie de ilustraciones que yo quería mostrarles. Esto está, es el campamento argentino frente a Uruguayana porque piensen que en un momento la avanzada del ejército paraguayo toma Zamborja que está frente a Paso de los Libres no, perdón, Uruguayana en Paso de los Libres y después toma Uruguayana y entonces el ejército aliado se establece frente a Uruguayana para desalojarlos y finalmente los vence por hambre y se rinden esos como mil doscientos soldados paraguayos. Eso fue un desastre para Solano López y los diarios paraguayos dicen que compraron al comandante, etc. que no lo compraba al comandante me pareció una locura sacrificar a mil doscientos soldados. Bueno, el original de esto es esto que es uno de los tantos cuadros de Cándido López teniente teniente en el batallón San Nicolás de la Guardia Nacional de Buenos Aires que pierde un brazo ya pintaba antes antes de ir a la guerra pero la guerra pierde un brazo y lo pierde en grupo práctico justamente y aprende a pintar con la izquierda después que vuelve de la guerra ¿qué tipo no? aprende a pintar con la izquierda porque todo lo que tenía dentro acerca de cómo había visto la guerra le obligaba un poco a poder expresarse hasta hace no mucho 50 años era considerado como decía ni siquiera un pintor de segunda un ilustrador su colección es absolutamente magnífica y es una de las cosas más verídicas que hay sobre la guerra y que podría llamarse como los grabados de Goya los horrores de la guerra ¿eh? lo tiene muy claro ¿cómo se podía llamar los horrores de la guerra? la visión patriótica sobre la guerra impidió que los dibujos y las pinturas de Cándido López tuvieran el lugar que se merece acá vemos otra del campamento para Coayo con infinidad de detalles la reproducción no es buena ¿eh? acá esto está hecho también sobre el dibujo de Cándido López ahí ustedes ven al comandante de primero de caballería del primer regimiento de caballería Ignacio Segovia matando al portastandarte paraguayo si ustedes pueden ver acá vean ¿ven? en este los paraguayos están descalzos ¿ven? ahora lo van a ver mejor ¿ven? bueno este es Lomas Valentina una car... porque lo anterior es caballería lo anterior es caballería ¿para qué pasa? en un medio ambiente como este lleno de lagunas lleno de esteros con muchas dificultades lleno de árboles y arbustos la caballería estaba muy limitada a veces servía aunque los caballeros estuvieran con el agua al pecho se podía seguir avanzando etcétera pero la mayor parte del esfuerzo de la guerra lo llevó la infantería esto también tiene su importancia vean ustedes acá un ataque de infantería la flechita les indica el tipo de fusil que usan los infantes argentinos estoy recién entrando en el problema del tipo de armas y que yo que es bastante complejo y vean ustedes los dos tipos fundamentales de fusiles siempre de avancarga es decir son fusiles que se cargan por el cañón pero uno es el de el de chispa que es este y otro es esto el de fulminante y si ustedes acá pueden ver perfectamente la diferencia como ven el de chispa tiene esta piedrita que es justamente la piedra que hace que al bajar este salga la chispa y la pólvora está acá entonces ¿cuál es el inconveniente de este fusil? tiene demasiadas partes móviles por lo tanto hay mucho más probabilidades de incidente pero además la pólvora le explota casi en la cara al soldado en cambio fulminante acá tienen ustedes el martillo que golpea sobre el fulminante ven acá bueno acá se ve perdón el martillo que golpea es una sola pieza móvil además del gatillo obviamente y acá hay como una cebita cuando yo era chico cuando yo era chico usábamos revólveres de cebita cano, no mía, tab nos corriamos nos corriamos ¿se acuerdan de un dibujo de Mafalda que están Felipe Pito y Mafalda gritando así y Manolito que no sabe agarra revólveres y grita wash and wear ya está etc bueno estas cebitas que funcionan exactamente igual tienen la ventaja de que el contacto de la chispa es adentro está acá adentro el contacto acá se da por lo tanto no está abierta no explota en la cara etc bueno también se usó algunos se empezaron a usar carabinas de Valzen fusiles Enfield y otros que son de retrocargue hay un Enfield que tiene un tubo largo con las balas que se mete por la furata y entonces el soldado dispara doce tiros la diferencia es fundamental bueno otras escenas sacadas todas de los trabajos de acá casi ven muy bien acá yo les quería mostrar miren ustedes el tipo de ambiente donde se da hay un arroyo un charco y eso es entre los matorrales eso es lo que explica la importancia en el plan de las dificultades de la caballería para fotos de los soldados argentinos miren la estatura media de los soldados los fusiles sobresalen detrás de tal forma esos son los reclutas de las provincias del interior eso nos puede dar una idea del estado de salud y de nutrición de estos reclutas solo con su altura ya podemos saber un poco ¿se ve mal? no, no son jóvenes sí, por supuesto y miren que los morochitos sobran ¿qué tal? bueno este es un soldado paraguayo descalzo con las nazarenas las espuelas igual ven acá las espuelas descalzo sin fusil con lanza pero eran terroríficos terroríficos este es un oficial paraguayo descalzo con los soldados con las enormes espuelas un oficial de caballería y el sable de caballería como ven no hay fusiles acá tenía tenía fusiles pero digo y acá hay una muy linda de Cándido López de un aspecto muy importante de esta guerra que hasta ahora no ha sido puesto de relevancia la guerra en la guerra la artillería tuvo una importancia enorme es una de las pocas guerras latinoamericanas del siglo XIX donde la artillería tuvo casi la misma importancia que en la guerra de secesión recuerda la palabra la batalla de Gettysburg como la artillería mató la flor y nata de la nobleza de Virginia que avanzaba caminando cuando los cañones tiraban los paraguayos tenían cañones que ellos mismos habían fundido que ellos mismos se habían fundido los que nos dan una idea del nivel de atraso o no de el ejército paraguayo y del paraguayo ahora miren otra de Cándido López en esto se ve muy claro un tercer elemento ya distinguimos caballería y infantería ya hablamos de la artillería pero ahora aparece acá las con los cohetes a la congreva que tuvieron muchísima importancia que eran terribles son como granadas que explotan en el aire y que tienen un efecto y es muy clara la diferencia entre esas granadas y los cañonazos acá ahí vean los cañonazos y ahí vean los cohetes a la congreva los cohetes son estos como cañita voladora la diferencia eran mucho más mortíferas eran la última habían sido probados en la guerra de Crimea que como ustedes saben se considera una de las primeras guerras mundiales digamos como los norteamericanos cuando juegan al béisbol tienen una serie que se llama serie mundial y son ellos solos los europeos siempre dicen guerra mundial cuando ellos se pelean entonces en fin así se lo hago bueno prisioneros paraguayos todos tenían esta especie de pollerita que en realidad es un poncho sobre el pantalón de hilo blanco tejido por las paraguayas y este poncho paraguayo también en rayas rojas y negras que ustedes lo vieron antes cuando estaban con el cañón etcétera bueno vamos a ver un poquito cómo empieza la cosa la información el trabajo que yo les voy a presentar se refiere específicamente y exclusivamente a lo que yo llamo los hombres para la guerra es decir cuántos soldados fueron cuántos fueron reclutados cuántos abandonaron cuántos desertaron cuántos se murieron cuántos se enfermaron etcétera por ahora estoy en la primerísima etapa es hacer algo que no está hecho aunque parezca mentira ¿por qué no está hecho? ¿por qué la historiografía argentina no se dedicó seriamente a la guerra de Paraguay? y fueron quiero decir la historiografía profesional y académica sea de derecha sea progresista casi no mencionó son los revisionistas como ustedes saben los que se ocuparon de la guerra los revisionistas que hacen generalmente buenas preguntas y las contestan mal o como dice tú tortura a las fuentes hasta que las fuentes dicen que ellos quieren con esa gracia que tiene Tulio para hablar de esa cosa tenía el más grande historiador latinoamericano del siglo grande sin lugar a dudas sin lugar a dudas todavía su tesis de doctorado sobre los moriscos el otro día Bernardo Ramon todavía su tesis que tiene 80 años es consultada 67 años bueno ¿qué es esto? empezando a ver los números esto es el orden del día de 15 de novembro en 1865 le dije que en abril empezaron ¿no? un orden del día ideal pero podemos ver quiénes son los principales oficiales quiénes son los nombres cuáles son los nombres de los principales regimientos cuando digo regimientos siempre caballería cuando digo batallones siempre es infantilismo y en color gris están todos los que eran regimientos de línea es decir de soldados profesionales todos los otros que están en blanco son guardias nacionales de Buenos Aires la provincia y las restantes provincias hay más guardias nacionales es decir campesinos que regimientos de soldados profesionales una primera cosa muy importante la guerra se sostuvo gracias al esfuerzo de la guardia nacional de Buenos Aires de la provincia de Buenos Aires y la guardia nacional de las provincias interiores vamos a ver después ¿qué quiere decir guardia nacional? ¿cómo están constituidos los batallones de la guardia nacional sobre todo en la provincia? acá les pongo un ejemplo que acabo de ver ahora en una fuente en un rosario en lo que ustedes pueden ver cómo es el batallón de la guardia nacional número 2 que se llama libertad de Santa Fe que se incluye en la quinta brigada de la tercera división que dirige el coronel Matías Rivero yo he señalado ahí todos los que son parientes entonces miren lo que es esto en cuatro de las compañías de las seis que tiene el batallón encontramos parientes es decir que esto está organizado hace un rato hablábamos de la maquinaria de guerra y del aparato de guerra miren el aparato de guerra son parientes relaciones sociales es decir van a la guerra los campesinos y van dirigidos por sus líderes naturales que son los que ocupan el cargo de capitales tenientes etcétera esto es muy importante para entender cómo funciona esto pero además hay otra cosa importante por primera vez en la historia argentina va a haber soldados profesionales y campesinos de la guardia nacional que luchan al lado uno al lado de los otros viniendo de todas las regiones de la Argentina por primera vez ser argentino significa algo va a significar algo no hay forma más fuerte de solidaridad entre los varones que el ejercicio de las armas y el enfrentarse a la muerte esto hace que estas personas cuando vuelvan de la guerra cada vez más se van a considerar argentinos hasta ese momento eran cordobeses santiareños porteños la guerra sin quererlo forja por primera vez algo que se puede parecer al nacimiento de la nacionalidad argentina sin habitamentos hay que leer el libro de Mancilla expedición del señor Rangel que yo no dudo en calificar como el mejor libro del siglo XIX escrito en lo que sería la ventina sin lugar a dudas uno de los pocos oficiales y hombres públicos de la elite que entendió lo que eran las poblaciones originarias y entendió lo que era la población campesina de lo que era en ese momento el argentino hay que leerlo para ver las cosas que él cuenta como el correntino como el mentocino como esto como el sargento como aquel es decir esto que a mi me parece que fue una un profesor del colegio de una forja de la nacionalidad pero bueno no exageremos con la palabra bien aquello era el ideal la realidad en diciembre de 1866 un año y medio después de empezar la guerra cuando ya ocurrieron varias varios triunfos y varias derrotas y varias derrotas con un partido más importante y miren acá de nuevo en gris la entidad de los batallones de infantería de línea y de los regimientos de caballería 1, 3 y 8 el regimiento escolta de caballería la legión paraguaya y el piquete correntino todos esos son regimientos de caballería está en el otro la legión militar acá señalada esos son soldados enganchados en Europa ingleses franceses belgas etc Hilario Azcazubi además de escribir poesía gauchesca en esos momentos estaba no digo enriqueciéndose pero ganando un buen porcentaje reclutando ex soldados europeos para enviar al paraguay según esta cuenta hay 18.294 enemigos en diciembre de 1866 ahora vamos a ver las cifras y la cosa es bastante compleja miren ustedes estas son las fuerzas de guerra argentina en julio de 1866 acá están todos los militares que en ese momento tenían Argentina compuesta por tres fuerzas distintas el ejército del paraguay el ejército del interior contra las sublevaciones recitado de la guerra y el ejército de la frontera las tres unidades militares para que ustedes se entreguen una idea en 1864 no hay más de siete a ocho mil hombres en el ejército verdadero como así piensen ustedes que acá hay casi treinta y dos mil ustedes dan una idea de lo que es darle zapatos albargatas quepis camisas que se hacen pomada en una guerra de fronteras o la guerra del paraguay por este tipo de territorio metidos en el agua saliendo del agua al sol etcétera entonces esto dio como resultado una masa inmensa de recursos para poder financiar la logística de esta guerra hay que darle de comer son treinta y dos mil hombres y para los del paraguay que son veinticuatro mil quinientos ochenta y dos en julio de 1866 en general estos que están en el paraguay no tienen lo que tienen los que están en las fronteras que son las mujeres el ejército de la frontera las mujeres que en las fuentes no se llaman mujeres se llaman familias porque están los chicos también son aproximadamente el treinta por ciento de los efectivos el treinta por ciento ¿por qué hay mujeres? porque estos eran capricinos se iban de la casa y la mujer se quedaba sola y no siempre podían mantener la pequeña tropilla de caballos de la majadita de orejas la diez vaquita y el lotecito con trigo entonces se iba con su hombre y los niños y el hombre además la necesitaba para comer porque el ejército era un desastre en la frontera cuando llegaban los alimentos en qué estado llegaban cómo llegaban para coserles el uniforme etcétera a una mujer se le ocurrió dije mujer muy bien estoy en la ciudad feminista que a una mujer se le haya ocurrido trabajar este tema que es súper interesante y hay fuentes hay fuentes después vamos a hablar de la fuente es que es todo un tema la fuente es todo un tema bueno ahora acá hay un problema con las cifras que es un problema muy difícil de resolver alguna duda no estoy mirando las cifras abajo 18.004 ah sí, sí el problema de las cifras es muy complicado porque obviamente las cifras que presenta esto lo saco de las memorias de guerra las cifras que presenta la memoria son para explicar cuánto se ha gastado en la edad ¿no? entonces yo tengo la sensación de que estas cifras están un poco infladas ¿no? infladas porque como se ha gastado mucho ¿no? por ejemplo en el primer año de la guerra hay este seis regimientos nueve mil seis mil doscientos hombres y le mandan nueve mil fusiles lo tiraban con las dos manos ¿no? entonces yo no digo nada porque por ahora no tengo datos pero digo acá hay más fusiles que hombres ¿no? entonces esto es un misterio todavía no lo puedo aclarar pero desconfío muchísimo de todo esto ahora mira la paradoja estoy escribiendo sobre un tema le presento los datos y le digo ¿qué sé yo? pero así se avanza si no estamos fritos si no hay que hacer lo que hace Ruiz Moreno Ruiz Moreno escribe dos tomos o tres tomos yo recuerdo sobre la guerra después de fotografiarse en la contratapa con el uniforme de la orden de caballeros de Malta yo voy a hacer algo parecido no sé no sé yo nací en una ciudad colombiana que se llama Pasto y los que nacen en el Pasto se llaman Pastullos entonces voy a desfrazarme de Pastullos bueno esto es Curupati esta es una de las o es un pedacito chiquito de una de los cuadros de Candido López lo que ustedes ven acá son los famosos abatí los abatí como dicen los paraguayos en guaraní son raíces de árboles espinosos más pedazos de de ramas secas espinosas que hacían una barrera natural ferrolífica pero que además estaban con un foso antes lo que hacían realmente muy 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 complicado y eso explica la mortandad impresionante que hubo por el país los revisionistas dicen que hubo 10.000 muertos en el ejército argentino es un absurdo la cifra no tiene ni en cabeza estoy recogiendo material creo que Doratioto que es un brasileño y Weikam que es el libro que ya mencioné ya las cifras más sensatas entre 3.000 y 4.500 muertos en total argentinos y brasileños que son los que más sufrieron ese día pero eso da además como 8.000 heridos pero además es un momento en que hay un brote de cólera entonces muchos de estos heridos probablemente murieron después no tenemos todavía los documentos para saber más sobre esto pero como voy a hablar después al final de los documentos vamos a avanzar sobre eso bueno entonces este cambio Pedro López cuando ya acá está el brazo que yo tenía ¿qué pasa en 1867? ¿cómo puede ser? hemos pasado de 24.000 soldados en julio de 1866 Krupaití es el 22 de septiembre de 1866 y estamos en marzo del 67 marzo del 67 y hay 11.233 soldados eso está en amarillo para mí porque la cuenta está mal hecha en la fuente eso es importante que las cuentas estén mal hechas porque eso indica el grado de efectividad de esta burocracia que está manejando esto está lleno de cuentas hechas a la Bartola no hubieran pasado primarias bueno ¿cómo puede ser? entonces acá hay de todo decepciones muertos heridos pero miren que el ejército que tenía 24 pasa a tener 11.000 pero paradójicamente los gastos no disminuyen hay que cosas de lo más raras el total de fuerzas aliadas en el 66 era más o menos 60.000 pero 60.000 cuando 24.000 son fuerzas argentinas le daba la presencia argentina un lugar importante 40 y pico eran los brasileños y unos 2.000 3.000 los orientales era el momento todavía en que Mitre es comandante en jefe Mitre que como les decía dañó muy mal acá vean las balas a la Congreta como explotan los cohetes a la Congreta entonces los soldados que sobrevivían a este paso se encuentran de repente con una fila de cañones igual que Gettysburg una fila de cañones que los hacen pomada realmente la marina brasileña con Tamandari había bombardeado como se hace siempre saben ustedes para que avance la infantería la artillería pilonea las posiciones enemigas como para ablandarlas digamos y estuvo toda la mañana la armada brasileña tirando pero casi no le hizo nada no tuvo mucho efecto entonces fue una auténtica masacre bueno entonces estamos en los 11.233 de marzo de 1867 que no sé la verdad no sé hasta que no sepamos cuando estaban en el hospital o en los hospitales hubo varios brotes de cólera hay una buena compilación de fuentes de dos médicos y un farmacéutico Canard se llama el primero de los autores franceses que dejaron las cartas muy buenas para ver el estado calamitoso calamitoso de salud de las tropas sobre todo de las tropas argentinas que tenían bastantes problemas de provisión cosa que parecía sobrar en las tropas brasileñas en mayo de 1868 hay 10.500 y llegamos a mayo de 1869 ya la guerra estaba ganada pero Solano López estaba vivo lo matan como dije en febrero de 1870 en Cerro Cuadro y queda se desmoviliza el ejército en 1870 todavía hay 500 en Paraguay todo lo que dice Guadalupe Paraná y Corrientes es porque se levantó ya lo asesinaron Urquiza y se levantó López Jordán y el ejército que vino y se suponía que iba a estar liberado de nuevo a Entre Ríos a luchar contra López Jordán acá está muy claramente lo que quedaba del ejército lo que había estado en el Paraguay lo que estaba en mayo de 1870 contra López Jordán y lo que estaba en las guarniciones desde la frontera 7.329 hombres cuando hacemos la cuenta total eso nos da alrededor de 22.000 hombres pero sin embargo la memoria habla de 27.000 soldados y oficiales y tropas siguen sin entender este lío de cifras etcétera etcétera como ustedes pueden ver hay más dudas que respuestas pero bueno es el estado de la cosa y así lo debemos aceptar tres cosas importantes para resumir de esto primero lo que había dicho acerca de la importancia de la guerra como soldadura de la nacionalidad creciente segundo la importancia que en la guerra tienen las tropas no regulares es decir la guardia nacional los campesinos que van a ser los que más van a sufrir la guerra y tercero desde el punto de vista de lo que es la estrategia militar la importancia de la artillería es la guerra latinoamericana más importante desde el punto de vista pero es la guerra latinoamericana más grande de la historia nunca hubo nada parecido en un momento entre los paraguayos y el Cristo aliado hay algo así como 140.000 hombres lejos del millón de la guerra de secesión que fue una guerra terrorífica absolutamente terrorífica pero para América Latina fue indudablemente la guerra más importante y el equilibrio cambiante entre caballería e infantería el equilibrio cambiante entre caballería e infantería entonces hay como tres elementos que están constantemente en el tiempo cuántos soldados profesionales cuántos soldados enganchados para la guerra cuántos de caballería cuántos de infantería cuántos del interior cuántos de Buenos Aires etcétera etcétera eso da para un montón de reflexiones acerca de la guerra sus efectos y como saben ustedes parte del otro ejército que era el del interior está constantemente batallando primero contra el Chacho antes que empezara la guerra después contra Felipe Varela contra los Sá y son antecesores de Rodríguez Sá aunque ustedes no lo puedan ver eso sí que de padres a hijos gobernadores durante un siglo y medio puede ser el único caso la familia Sadi del marquesado de Sadi que siempre hacemos bromas con eso en Casamarca el primer Sadi se casó con la hija de un gobernador que la hija nieta y vi nieta de gobernadores o sea que se integró rápidamente a la elite dominante del lugar y en varias de esas provincias pasa lo mismo hay una sucesión de gobernadores envarentados durante casi un siglo bueno eso es un poco lo que estoy haciendo lo que estoy haciendo ahora y a lo que he llegado etcétera también tengo ya bastantes elementos sobre el segundo aspecto del que quería hablarles es cómo se financia la guerra quién quién y cómo se paga esta guerra bueno ustedes saben que el financiamiento de la guerra es uno de los elementos centrales para algunos autores como Brewer Brewer que se escribe Brewer ¿qué quiere decir? cervecero ¿cómo se llama el que hace la cerveza? ¿servecero? sí tiene un nombre ¿no? bueno no importa él John Brewer escribió un clásico hace unos 30 años ya que relaciona las guerras con las finanzas cuanto más guerras más necesidad de dinero un condotiero le dijo a un señor en el norte de Italia el señor le preguntó ¿qué necesitamos para la guerra? tres cosas denaro 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 entonces esa sí se lo no había hablado en el medio de la guerra así que eso no se lo entonces ¿cómo se financió la guerra? hay tres fuentes de financiamiento un empresito de Bain & Brothers otro empréstito de Bain & Brothers se había terminado de arreglar la deuda no de pagar de arreglar la deuda de lo que se debía del empréstito del 24 que se terminó de pagar en 1901 ese empréstito llegó al río de la plata algo así como 800 mil pesos fuertes y se pagaron 25 millones de pesos fuertes un gran negocio para Bain & Brothers acá hay otro empréstito de Bain & Brothers que no se pudo que no fue tan rápido porque en el medio le agarró una crisis comercial la crisis bancaria en 1866 y entonces llegó solo una parte del empréstito la otra parte llegó en el 68 eso hizo que el atraso de los sueldos de los soldados a veces los soldados llevaban 6 meses 8 meses sin cobrar el sueldo los comerciantes iban con el ejército las carretas etc entonces los soldados y los oficiales se endeudaban con los comerciantes cuando llegaba el pagador iba directamente a los comerciantes a pagar porque los soldados ya debían efectivamente más que el equivalente de lo que el Estado les adeudaba a ellos etc bueno entonces primer fuente de financiamiento este empréstito que lo negocia a Norberto de la Riestra que había sido ministro de Hacienda del Estado de Buenos Aires y será ministro de Hacienda de la Nación Argentina del país tipo que había trabajado para Payden Brothers que conocía el funcionamiento del mercado inglés de capitales etc sobre esto se imaginan los revisionistas que dicen prestes etc todos los países latinoamericanos hicieron lo mismo no había casi otra fuente de financiamiento que no fuera inglesa hay algunas excepciones en América Central con un empréstito norteamericano pero en general la financiación siempre sin ingresos segundo elemento de financiación el banco de la provincia de Buenos Aires que se hizo pagar muy muy bien la deuda fue terrorífico con el Estado era un banco que en parte era estatal de la provincia de Buenos Aires no era un banco privado era un banco de la provincia de Buenos Aires pero estaba dirigida por la eslita financiera de Buenos Aires no se olviden que hasta el 80 la provincia y la nación coinciden en la ciudad de Buenos Aires están los fósiles entonces el banco se comportó de una forma terrorífica con el Estado Nacional eso y después cuando vino la crisis del 73 la crisis internacional del 73 volvió a ser lo mismo el banco hay mucho que estudiar ahí hay otra tesis pero de doctorado el banco los bonos hay mucho que estudiar parte de la documentación está parte hay que buscar en otros lados etcétera pero había un tema muy bueno en el banco y después se financió con algunos empréstitos locales de los que no sabemos absolutamente nada porque no está la documentación de base pero miren ustedes esto estos son los gastos anuales del Estado argentino entre el 65 y el 69 cuando la guerra ya estaba por acabar los gastos militares eran 9.600.000 pesos fuertes cada año los gastos que tienen que ver con el servicio de las deudas la deuda se estaba dividida en tres partes la deuda consolidada que era la deuda a largo plazo la deuda flotante que era la deuda inmediata y pequeños otros emprendizos etcétera ahí lo que está esos tres millones son el servicio de la deuda y los o sea parte de intereses y parte del capital quiere decir el servicio de la deuda y los gastos corrientes es decir los gastos del Estado para el resto educación salud higiene etcétera etcétera son dos millones y quinientos pesos fuertes por año ahora esta es la relación entre los gastos verdaderos y los recursos verdaderos que son los recursos a la ley miren ustedes cuál es una de las principales consecuencias financieras de la guerra el endeudamiento del Estado que llega al final de la guerra con un agujero impresionante y Sarmiento que sucede a Mitre no tiene mejor idea que pedir otro empréstito ingles tres veces más importantes que la anterior para vencer a López Cordán pero no hay una guerra y para algunas obras públicas etcétera cuando llega la crisis internacional de 1873 según Hossbaum la primera crisis internacional de la historia del capitalismo todo esto se viene abajo y prepara prepara el desastre de lo que va a ser la crisis del 90 en realidad la deuda que está arrastrando el Estado argentino ustedes saben que la crisis del 90 fue al revés que las otras en las otras eran las complicaciones en los países centrales que influían sobre la Argentina la crisis del 90 fue al revés como dijo el santiagueño y vos te vengaste si si no me vengo me matas bueno más o menos era esto la primera parte de lo que quería hacer no se asusten la segunda no va a ser larga sino que solamente hablar de documentos esto está hecho con los pocos documentos que tenemos a mano hay muchos documentos en los archivos provinciales muchos yo estoy trabajando ahora el archivo de Santa Fe y el archivo de Rosario el archivo de Pueblo Mar y hay documentos súper interesantes que muestran la situación local eso que les mostré sobre el regimiento de libertad del batallón libertad sale de esa información o sea que hay todavía mucha información en los archivos de provincia para ello pero la información de fondo está en 400 cajas por ahí entre 400 y 500 cajas que se encuentran en el archivo de la cárcel pese a todos los esfuerzos que Alejandro ha hecho y que yo mismo he hecho con la ayuda de dos oficiales de la cárcel que como se dice cuando uno entra en la comisaría preso y le están tomando los datos y le dicen funano de tal quien sí lee y escribe estos dos oficiales de la cárcel leían y escribían pese a la ayuda de estos oficiales en cuanto estos dos oficiales un general y un coronel pasaron al retiro chao mamita la posibilidad de entrar en el archivo de ejército yo estuve yo vi las cajas yo las abrí y yo sé que hay documentación ahí adentro porque la vi una vez tuve una confusión y un soldadito que me ayudaba me tomó por general retirado yo aproveché por supuesto no mentí pero el soldado ahora esto venía corriendo soldado en una mesa venía corriendo yo mentí no esto fue el coronel director que se mezcló la lengua y para hablar del general Brown el soldado el mejor hecho el zumbo estaba ahí creyó que yo era general bueno fue simpaticísimo sentí no era general 15 minutos 15 minutos los niños que habré hecho fotografía todo soldado traigo usted la fotografía bueno esas cajas que están en un estado previo no se pueden ni ni dejan volarse está en esa situación que se llama el limbo la situación mediana que se acerca al purgatorio pero que está por ahí en el medio vamos a intentar si no es Macri que gana la selección mucho caso a día chau mi vida y chau documentos a lo mejor otros tienen un poquito más de amplitud entre los candidatos posible y podremos a lo mejor pedir al ministerio de defensa que intervenga directamente en este asunto no va a ser nada fácil porque el ejército argentino con razón tiene miedo acerca de lo que contiene en su documento y prefiere que no se quede ya tuvieron la experiencia cada día más acerca de las cosas que se encuentran como para dejarnos a nosotros con un grupo de estudiantes de la Universidad de la Pampa mirar esos documentos le podemos jurar por Dios en la vida en el que no hay nada que no sea historia pero ellos no lo creen y tienen razón que no creen porque bueno olvidemos el asunto el principal problema que tenemos ahora es ese archivo pero hay otro archivo que está en el puerto de Buenos Aires que tiene toda la parte de Hacienda del asunto ¿y lo del ejército es contaduría? lo del ejército es contaduría pero tiene de todo porque están los gastos por ejemplo yo tuve en mis manos documentos sobre los gastos de enfermería etcétera etcétera en un día incorriente ¿no? hay de todo entonces pero está contaduría de la nación aunque ustedes no lo puedan creer entre 1860 y 1874 no hay documentos sobre la historia de la Argentina en el archivo general de la nación uno se pregunta ¿cómo se hizo para escribir sobre esta época? bueno sí sí documentos de base yo entiendo están están pero sí están están en el puerto he intentado de 1500 formas que la señora que dirige este lugar que parece ser todo el mundo me dice que es una buena persona pero siempre hay algún inconveniente siempre se le murió una tía debe tener muchas tías siempre pasa algo raro ¿qué es este lugar? es el archivo del ministerio de economía depende del ministerio de economía se me ocurrió un día ir a verlo aquí si la os tocar un timbre decir hola aquí sí no lo conozco pero bueno yo podría decir hola aquí sí ¿qué te parece si me dejas entrar al archivo etcétera etcétera pero no te he dado tiempo para decir eso tendría que buscar a alguien en serio en la economía porque la señora estoy seguro que si si está más segura de que está protegida porque alguien le dijo abrí estoy segura que va a abrir ella tiene miedo y yo la comprendo de que encontremos los documentos en mal estado yo sabe que estado estará en esos documentos y su responsabilidad va a ser ella pero además desconfía que encontremos buenos documentos y va a tener que ponerse a trabajar cosa que laborar estanca decía un poeta entonces no sé qué va a pasar ahora miren ustedes la guerra del paraguay la guerra del interior las primeras presidencias la crisis la crisis la crisis del 66 la crisis del 73 recién desde el 74 en adelante hay documentos en el archivo intermedio de los archivos generales de la nación hay un agujero de 14 años que no tiene documentos más lo de la confederación olvidemos lo de la confederación que parece haber sido perdida y así se hizo la historia de ese periodo ¿cómo se hizo? a fines del 19 varios funcionarios del ministerio hablo de Hacienda ¿no? varios funcionarios del ministerio de Economía escribieron libros consultando esos documentos que nosotros no podemos ver y la mayor parte de los historiadores usaron esos libros como memoria las memorias y otras cosas parecieras ¿no? y entonces es una documentación muy débil muy frágil ¿no? con Elisa Casselli trabajamos ese tema para el estado de Buenos Aires en 1860 y ustedes no saben la montaña inmensa de papel que puede trabajar un año pero cuando digo montaña es inmensa imaginen papelitos así cajas de papelitos así con recibo con paguece a la orden con quejas porque esto no se hizo como se debía hacer etcétera etcétera la montaña ¿eh? que hay para un año además de los libros no tenemos los libros los libros de contabilidad donde se tiene que decir todo en el libro de contabilidad no es más necesario que decir la verdad y claro ¿eh? porque no está pensado para los historiadores el libro de contabilidad ¿eh? es una cosa interna del ministerio bueno dice se le estaba la situación y yo creo que sobre este periodo hay muchas pese a todo muchas posibilidades de trabajar pero en otros archivos como decían los archivos provinciales etcétera etcétera y en una aumentación que podríamos llamar periférica pero que más o menos da una idea de los nuevos orizantes de investigación que se pueden hacer a partir de esto gracias gracias aplausos